Hola, buenos días. Muchas gracias, señora vicerectora. Gracias, Ana Vega. Bueno, se ha producido ya una primera innovación en este encuentro, y es que hemos sustituido la mesa por sillones cómodos rojos. Y a partir de los cuales, dialogar y conversar. El ángulo no me deja ver a todos los asistentes por aquí. Quiero saludar a los de la línea del vértice oscuro. Pero, en cualquier caso, como ya les han dicho, bienvenidos, bien hallados, y espero que sean unas jornadas de máximo interés. Me corresponde a mí, no sé si por azar, cada vez creo menos en el azar, pero hay algo de azar en esto. Me corresponde a mí, y también de intención, presentar a los dos ponentes de la conferencia inaugural. El vínculo que nos une desde hace más de 40 años tiene que ver con una larga y dilatada historia de amistad y de encuentro a lo largo de estos años. Encuentros que nos ha vinculado personalmente, también intelectualmente, y desde luego nos ha permitido disfrutar de una hermosa y larga amistad. Pero, además de eso, son amigos míos y yo los celebro, y celebro estar aquí y compartir este momento con ellos. Son dos personas que se han caracterizado por su compromiso, por su calidad, por la intención de introducir en todos sus trabajos y a lo largo de toda su trayectoria, una voz crítica con el pensamiento, con el conocimiento y también con el mundo de la educación. Juana María Sancho, en la actualidad, catedrática de didáctica y organización en la Universidad de Barcelona, desde la que desarrolla una intensísima labor de dirección, de proyectos, de dirección de investigaciones, y lidera, también ha liderado y sigue liderando, un grupo de investigación que en la actualidad se llama Esbrina, Subjetividades, Visualidades y Entornos Educativos Contemporáneos, que también comparte con Fernando Hernández. De la trayectoria de la profesora Juana María Sancho, añadir que, tanto por sus publicaciones como por sus contactos a lo largo del planeta, del que ya cuentan con una, al menos una vuelta al mundo, no sé si se producirá la segunda, yo espero que sí. Contactos en el mundo latinoamericano y en el mundo anglosajón que les han permitido introducir en nuestro país y a través de la investigación y del trabajo crítico una visión diferente, un discurso distinto, una manera mucho más amplia de enfocar los problemas, de enfocar las temáticas que han ido abordando. Ellos publicaron hace tiempo un pequeño libro, no pequeño por el contenido, sino pequeño por la... que se llamaba Para enseñar no basta con saber la asignatura. Y era un libro que estaba dedicado fundamentalmente al profesorado de la enseñanza secundaria. En el momento en el que lo escribieron, año 89, si no recuerdo mal, el libro fue una convulsión en la comunidad educativa porque osaba decir al profesorado de educación secundaria que para enseñar no basta con saber la asignatura, hay que saber algo más, un poco más, algunas cosas más. Claro, esto creó una cierta incertidumbre en torno a lo que hasta entonces se venía entendiendo que era el perfil de un docente de educación secundaria. Y rompió un discurso legitimador de un perfil, de un modelo de perfil de docente que hasta entonces venía imponiéndose en ese ámbito de la educación secundaria, pero que también tenía mucho que ver con el perfil de los docentes de la educación universitaria. Hoy ese libro, que en su momento escribieron juntos, sigue siendo una llamada de atención no solo para el profesorado de secundaria, sino para el profesorado en general. El mensaje explícito y directo del título del libro simplemente nos llama la atención con respecto a que enseñar no es solo dominar y saber el conocimiento. Yo escuché de algunos compañeros, amigos y catedráticos de esta universidad, he escuchado en varias ocasiones decir que para ser un profesor universitario lo que hay que conocer es bien la materia y ya está, lo demás ya sale solo. Esa creencia, y no solamente creencia, sino también convicción, sigue de alguna manera latente en el mundo de la enseñanza universitaria. Por eso es importante que ellos estén hoy aquí, que ella esté hoy aquí con Fernando, para decirnos cómo se entiende hoy y qué perspectiva es la que hoy tenemos o debemos tener o podemos tener acerca de la docencia universitaria. Bien, Fernando es catedrático en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona, doctor en psicología y también ha desarrollado intensamente durante estos años una larguísima labor en un terreno, yo creo que Fernando es un hombre multidimensional, multidisciplinar. Su ámbito de intervención no solamente ha estado vinculado al mundo de la educación, sino también al mundo del arte, al mundo del conocimiento, al mundo del aprendizaje, al mundo de la educación infantil, de la educación secundaria, con quien, por cierto, han compartido con Juana muchos proyectos y muchos trabajos. Y fundamentalmente el trabajo de Fernando también ha contribuido a esa mirada crítica y comprometida sobre la educación y el conocimiento en general. Ambos comparten dos cosas en la actualidad, bueno, más cosas, pero básicamente dos cosas. Una es el mencionado ya grupo Esbrina y también la red Reunidos, que reúne a una treintena, creo, de grupos de investigación de todo el territorio que se han reunido precisamente para poner en común aquellos aspectos relacionados con la investigación y la innovación en el ámbito universitario. Tanto uno como otro, por lo tanto, son dos voces autorizadas, dos voces excelentes, dos voces que seguramente no dejarán indiferente a ninguno de los asistentes y por eso pido para ellos un aplauso y espero que compartir este rato con ellos. Gracias.